El nuevo álbum de estudio de Rhapsody of Fire te llevará a un viaje épico a través de los reinos de lo mejor del power metal y el metal sinfónico. Glory for Salvation es otro escape sin complejos a un mundo de fantasía de heroísmo, misiones mágicas y gloriosa victoria. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Mi nombre es Lyfer y esto es LiveSonic. Rhapsody of Fire pertenece a uno de los actos de metal más populares de Europa y es uno de los pilares en su género. Además son una de las bandas fundadoras indiscutibles del épico metal sinfónico y ahora nos presentan su nuevo álbum titulado Glory for Salvation. Primero un dato importante, durante la última década la banda italiana de power metal sinfónico Rhapsody of Fire ha tenido bastantes altibajos, incluidos dos grandes cambios, cada uno con la pérdida de un miembro importante desde hace mucho tiempo. El primero es el guitarrista y teclista Luca Turilli y el segundo el vocalista Fabio Leone, así como el hecho de que algunos de sus lanzamientos más recientes no fueron precisamente muy apreciados. Sin embargo, dejando todo eso a un lado, la banda logró recuperarse a lo grande en el año 2019 con The Egg Mountain, su primer lanzamiento con el nuevo vocalista actual Giacomo Bolli. Después de la partida del veterano líder Fabio Leone, el recién llegado Giacomo Bolli naturalmente tuvo dificultades para debutar en The Egg Mountain y tuvo que vivir con las comparaciones con su predecesor. Sin embargo, Giacomo Bolli es capaz de presentarnos una interpretación de primera calidad y este álbum es prueba suficiente de eso, ya que él tiene una voz fenomenal. Entendiendo esto, Glory for Salvation es la segunda parte de una trilogía de álbumes que comenzó con The Egg Mountain del año 2019. Glory for Salvation explora temas como el arrepentimiento, la tristeza y la expiación del mundo alternativo, así como la formación de la banda cambió una vez más antes de que se estableciera este álbum. El problema de revisar el lanzamiento de una banda como Rhapsody of Fire es que es casi inevitable comparar su material nuevo con sus álbumes clásicos, especialmente con esta banda, ya que ha visto tantos cambios de formación, dramas, interacciones de sí misma y un montón de álbumes y lanzamientos en el medio. Por ejemplo, The Egg Mountain no fue solo otro nuevo comienzo en el año 2019 con un cambio serio de alineación, también inició una nueva saga, la primera historia de Rhapsody no escrita por Turilli, sino por Alex. Una vez más, la típica historia de fantasía no ofrece nada nuevo, ni cambia nada fundamentalmente musical, excepto quizás que Rhapsody of Fire tiene un ritmo aún más medio y renuncia en gran medida a las partes de alta velocidad, por lo que Glory for Salvation es también un tipo de cine y obra acústica épica. En realidad se siente como una historia y una banda sonora lista para una película de fantasía y aventura, con orquestaciones increíbles y algunos cambios de ritmo bastante notorios. Con Glory for Salvation, la banda se ha esforzado por crear un álbum multifacético, sin comprometer la calidad de su propia música. Todos y cada uno de los miembros lucen por momentos, todos tienen un papel importante como si de una obra se tratara, todo a su ritmo y participación. Con esto, el estilo de tocar el teclado de Alex sigue siendo un elemento esencial en el sonido de la banda y arranca todo el contenido emotivo de la música del álbum, a veces puntualizándolo con algunos grandes riffs de teclado por lo que considero que Glory for Salvation es mucho mejor que The Egg Mountain, ya que sale del sonido convencional y finalmente presenta algo diferente sin olvidar sus raíces, y sé que para muchos fans esto no será suficiente y podrán considerarlo un mal álbum, pero para mí es todo un viaje. Sin embargo, muy poco ha cambiado entre los álbumes y el único cambio de formación fue en el puesto de baterista, el cual hace un gran trabajo y encaja muy bien con la banda. De lo contrario, el sonido general, la calidad de producción y las actuaciones son exactamente lo que los fanáticos del álbum anterior esperarían. Es decir, se siente como una mezcla del Rhapsody clásico mientras que tiene suficientes ideas para destacar y presentar algo nuevo, por lo que si existe algún defecto en este álbum sería el considerar un disco entero con una producción bastante limitada, ya que se nota que la banda quiere seguir haciendo lo mismo para sus devotos fans y querer presentar algo diferente al mismo tiempo es muy arriesgado. Todo por el valor de una producción enfocada totalmente en la innovación. Sin embargo, los fanáticos tienen la palabra final y gran parte de esas decisiones significan un peso enorme para la banda. En cuanto a la producción, este álbum es casi perfecto. Todo es equilibrado, lo cual es una hazaña cuando se habla de una banda como Rhapsody of Fire, que tiene una cantidad de canciones y capas entre todo el álbum para lograr una atmósfera de pasajes casi cinematográficos. Los músicos son excelentes como siempre y todos dan lo mejor de sí, pero si eres un fanático de la banda desde hace mucho tiempo esperando un nuevo álbum clásico, es posible que estés un poco decepcionado. Pero todavía existe muy buena música aquí. Por otro lado, si eres nuevo en la banda o en el género Power, Symphonic o Melodic Metal, este álbum es genial para ti y escucharlo es muy agradable. En resumen, este álbum se siente un poco más diverso, capturando diferentes elementos a lo largo de la carrera de la banda, incluidos algunos de sus materiales más oscuros y pesados, algunos elementos folk y piezas bastante heavy. Es un álbum bastante variado, con puntos en los que el flujo general puede ser un poco incómodo, ya que tiende a saltar de un estado de ánimo a otro con bastante rapidez, lo que es bastante sorprendente para un álbum conceptual. Glory for Salvation es un álbum de proporciones impresionantes, sin embargo y para sorpresa de nadie, los teclados, las voces y los arreglos sinfónicos generalmente es lo que sostiene el álbum, y es algo a lo que los fanáticos de la banda están acostumbrados. En conclusión, Glory for Salvation es un excelente lanzamiento, algo diverso, atrevido, innovador y lo considero mejor que el anterior disco, por esa cantidad diversa experimental y musical. Por ejemplo, al presentar sonidos diferentes, instrumentos al límite y la voz de Gio como Bolli simplemente excepcional. Incluso existe un tema que es interpretado en varios idiomas, eso es simplemente un punto demasiado favorable y prueba de que la banda aún es capaz de sorprendernos. Glory for Salvation es uno de los álbumes más completos y atractivos de Raps of the Fire desde la separación, y la banda se ha recuperado casi por completo. Ahora, solo queda esperar por el cierre de esta increíble trilogía y darnos cuenta, si supera o no, el legado de estos dos últimos álbumes. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es Laiper y recuerda, el entretenimiento no tiene límites. Gracias. 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 Gracias.